Una pareja, yo digo, maravillosa y envidiable. Los dos se apoyan tanto. En todo sentido, en cuanto a trabajo, en cuanto a moral, en cuanto a preparación para apuntar la vida. Lo que de repente a uno creo que le falta, el otro tiene, y así generalmente se maneja súper bien. Se acompañan, se sostienen el uno al otro. Los tres son una fuerza que nos inspira a toda la familia. Estamos muy orgullosos de la capacidad, de la fuerza y del amor que ellos transmiten. Con Roberto nos conocimos a través de una prima mía, cuando eso teníamos 15 años. En la época del colegio, pero por cosas de la vida, tiempo después recién... Empezamos a salir y empezamos a ser novios. Y hace ocho años que estamos casados. Y unos dos, tres años después vino Paula. Y desde ese momento somos tres en esta familia. Ella vino en un momento tal vez que queríamos. Y realmente que le buscamos a Paula, ¿verdad? Queríamos agrandar la familia. Es como un logro que tenemos con Jazmín. Esos nueve meses, le esperamos muchísimo. Tratamos de imaginarnos cómo iba a ser, todo, ¿verdad? Y bueno, al parecer estaba todo muy bien. Ella estaba muy bien, ¿verdad? Y bien ella nació, me dijeron a mí que ella iba a entrar en terapia. Con el correr de los días nos fuimos enterando así las patologías que ella... que iban detectando en ella. Como una suma de varias discapacidades que tiene. Ese día que ella nació yo no le vi. Y recién al día siguiente yo pude ir a verle porque estaba en la terapia, ¿verdad? Hasta ahí más o menos, ¿verdad? Porque era, no sé, tan chiquitita y vos ves que está tan llena de cables aquí allá que te parece luego que ni le puedes tocar o que si le tocas le, no sé, le vas a lastimar o lo que sea, ¿verdad? Mero estás en shock y no sabes ni qué, cómo reaccionar, ¿verdad? Es muy difícil, es un momento muy doloroso, muy difícil. Pauli creo que tenía, no sé, 21 días, algo así, más o menos recién cuando yo... fue la primera vez que yo le pude alzar. No se cruzan de brazos. Desde el momento de nacimiento de Pauli, ellos buscaron qué hacer para mejorar, para que esa calidad de vida que tenga Pauli vaya sobre todo creciendo, madurando, mejorando. Cuando nos vamos a Teletón, nos sentimos súper bien. O sea que realmente que toda la familia nos cuidan, ¿verdad? A ella y también a nosotros los papás, ¿verdad? El logro más importante que yo veo en Pauli es que justamente se conecta más con todos nosotros. Y también se mueve mucho más, se ríe, ¿verdad? Se queja. Fue ganando más fuerza y también como nosotros veíamos cómo los profesionales trabajaban con ella, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos, ah, bueno, mira, yo le puedo ganar de esta manera, le puedo hacer que haga esto. Entonces nosotros seguíamos a la par de lo que ellos hacían para decir, ah, bueno, ella puede hacer esto. La atención regular, la atención puntual de Pauli en todo es fundamental. Porque los resultados que logran realmente son extraordinarios. Esa unidad familiar, vamos a decir, y el acercamiento permanente de los amigos hizo que sea muy libadero. Cuando hay algo bueno, una buena causa. Le veo a la gente movilizarse, saludarse, compartir. Es realmente algo muy positivo esa unión que tiene la gente cuando es por una buena causa. Tienen unos amigos que le apoyan siempre. Queremos seguir luchando para tratar de mejorar la calidad de vida de su hijita. Familiar es lo principal, ¿verdad? Porque si uno no tiene el apoyo familiar, no hay dinero, no hay otros factores que te puedan ayudar, ¿verdad? Entonces, como siempre, se inserirá la familia, está en la buena y en la mala. Desde el nacimiento de Pauli, nosotros estamos mucho más unidos. Eso, gracias a eso, nosotros hoy podemos desarrollar un espíritu más solidario entre nosotros mismos y también que eso sea beneficioso para la sociedad. Ella está bien, ella está fuerte, ¿verdad? Entonces, nosotros también tenemos que ser fuertes con ella. La luz que ilumina nuestras vidas, ¿verdad? Es lo que nos hace seguir día a día. Y es la alegría de mi vida. Es mi inspiración día a día poder estar con ella y con Jazmín. Realmente es mi todo, como se dice, ¿verdad? ¡Gracias!